Evaluación de control de confianza. ¿Sabías que la Inspectoría General de la Policía Nacional, amparados en el COESCOP y el Acuerdo Ministerial 0556, realiza pruebas de control de confianza a las y los servidores policiales a través de sus componentes de psicología, toxicología, credibilidad, financiera y económica? ¿Qué debemos saber de las evaluaciones psicológicas de confianza? Medirán tu grado de honestidad y comportamiento a través del análisis de tu lenguaje corporal en concordancia con la narrativa de tus respuestas. Pues un resultado constituye el análisis integral de tu comportamiento, lo que implica una revisión particular de tus fortalezas y debilidades como ser humano. Compañeros policías, al momento de rendir las evaluaciones psicológicas de confianza, actuaremos con sinceridad y veracidad.